¡Viva los acuerdos de paz! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Nuestra gloriosa Fuerza Armada! ¡Vamos veteranos! Este 16 de enero se conmemoran 32 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y por ello, veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes de la guerrilla se concentraron en la plaza al divino Salvador del mundo. Estos son acuerdos que están firmados, están plasmados allá en Chapultepec, México el año 92, 16 de enero del 92 y esto está vivo, ya nos vivimos hasta ahorita. No fue farsa, existimos, nosotros estamos pidiendo que los ayuden, que se acerquen a las comunidades porque él vio el centro histórico, las comunidades nos las vio, nosotros queremos que lleguen y los ayuden. Durante la actividad, los veteranos aprovecharon el espacio para exponer su postura con relación a la reelección presidencial, así como a las violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción. Es una falta de respeto hacia todos los hombres y mujeres que vivimos la guerra, que la sufrimos tanto como soldados, como guerrilleros o como población civil en los sectores donde se daban los combates. Es lamentable que un presidente menosprecie tanto a estos acuerdos de paz históricos y sobre todo que genere odio en la población. En simultáneo, un grupo de lisiados de guerra de la Fuerza Armada se movilizó sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo con el objetivo de exigir a la delegada presidencial el pago de aguinaldo de más de 20.000 personas. El grupo fue detenido por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden, quienes permitieron el ingreso a las instalaciones de casa presidencial únicamente a cuatro representantes para que expusieran sus exigencias.